Este jueves fue presentado el equipo que integrará las áreas de seguridad pública y procuración de justicia en la Ciudad de México. En la Procuraduría General de Justicia, encabezada por Ernestina Godoy, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, será dirigida por Rodrigo de la Riva Robles, mientras que la Subprocuradora de Averiguaciones Previas Desconcentradas, será Margarita Vázquez Sánchez, la Oficialía Mayor de la Dependencia estará a cargo de Gerardo Calzada Sivilla, la Jefatura General de la Policía de Investigación, estará presidida por Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro, en la Subsecretaría de Procesos, estará Alicia Rosas Rubicargo, a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, llegarán Eiji Montealegre Díaz, y el Subprocurador de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos, será Irvin Espinosa Betanzo. En tanto que en la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Jesús Horta, el cargo de Subsecretario de Operación Policial, será ocupado por el primer superintendente Darío Chacon Montejo, en la Subsecretaría de Control de Tránsito, estará la primer superintendente Cristina Morales, a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, llega Jaime Pedro Ibarra, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, quedará a cargo de María Bertolucci, la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, será dirigida por Ángeles Ocampo, en la Oficialía Mayor, estará al frente Gabriela Baltazar, en la Dirección General de la Policía Auxiliar, el primer superintendente Lorenzo Gutiérrez, en la Dirección de la Policía Bancaria e Industrial, el primer superintendente Pablo César Ovalle, y en la Dirección General de Inteligencia, Juan Manuel Sánchez. En su mayoría este grupo de trabajo está integrado por mujeres, las cuales destacan por su labor en la administración pública y policial, tal es el caso de Cristina Morales, que llega a un cargo que siempre había sido ocupado por hombres.